Xiaomi y JP Garza son una pareja de cicloviajeros que a lo largo de estos últimos años se han dedicado a viajar por el gusto de conocer lugares diferentes, así como la comida, gente y sitios históricos. En este último viaje salieron en su bicicleta Tandem hace 36 días desde Villahermosa, Tabasco, y durante este tiempo han pasado por los estados de la península disfrutando de poblados, arribando a Cozumel el lunes pasado, narró JP Garza. Vamos puebleando, son muchos más kilómetros los que llevamos que los que pudieran parecer desde aquí de Cozumel la Villahermosa porque nos metemos en todos los pueblos y senderos que hay en el camino. Enfatizó que para ellos la mejor forma de viajar es de manera económica, ecológica y saludable. Viajar nos permite comprender que hay otras formas de pensar, de sentir, de vivir, y si esos viajes los hacemos económicamente y con conciencia hacia la naturaleza, pues es muy agradable. Entonces la bicicleta es ecológica, con naturaleza no contamina, ni siquiera con ruido. Y además otra gran ventaja de viajar en bicicleta o en kayak es que lo hace uno a una velocidad humana. Es lo suficientemente lento como para percibir todo el detalle del entorno, la fauna, los arroyitos, si hay alguna iglesia por ahí, una iglesia abandonada o una hacienda antigua abandonada en la orilla, escondida entre la maleza, percibe uno todo. Hasta el momento, catalogan este viaje como una experiencia de vida. Muy rico, engordador diría yo, porque hemos subido de peso, entre más rodamos más subimos de peso. De hecho acabamos de desayunar ahí en el mercado de aquí de Cozumel. Es muy muy buena comida, pero es parte de la aventura. Sobre cómo es viajar en una bicicleta tándem, explicó que se requiere de comunicación y que la ventaja es que se pueden repartir de manera distinta el esfuerzo físico que cada quien aplica. Previo a la bicicleta, la pareja también ha viajado a otros países con un kayak. Que viajen, hay que viajar, hay que viajar con conciencia, con conciencia de respetando la naturaleza, con la curiosidad de aprender, de conocer, de la cultura, de la historia, de la gente. Es muy enriquecedor y muy gratificante viajar. ¡Gracias!